La Zorra El primer libro de los reyes, en el capítulo 12, un repaso brevemente, porque eso ya lo vimos la semana pasada. Roboam recibió un reino, un reino dividido prácticamente ya, porque Dios ya había dado la sentencia. En el capítulo 12 vemos que Roboam fue a Sique, ¿qué lugar escogió, no? Teniendo Jerusalén donde estaba el templo, teniendo la ciudad de David, su padre, se fue a Sique. Sique no es un buen lugar. Sique era una ciudad depravada. Una ciudad depravada era Sique. Entonces, pero él ahí fue para que, ahí estaba el pueblo para nombrarlo ya rey. Y Roboam pide consejo, recuerda que pidió consejo a los ancianos, pero no le gustó el consejo. Qué triste cuando pedimos consejo y no nos gusta el consejo, porque no es lo que queríamos escuchar de parte de Dios. Entonces vamos a, con otras gentes, hasta que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Se da cuenta qué triste es eso? Roboam hizo eso. Le dijo, los ancianos, ¿se acuerdan del consejo hermanos? Estos estudios, ¿se acuerdan del consejo que le dieron los ancianos a Roboam? ¿Que fuera qué? ¿Quién dijo misericordioso? ¿Quién dijo misericordioso? ¿Quién dijo misericordioso? Pero hubo algo más antes de la misericordia. Muy importante. ¿No le gustó? Vamos a ver. Y ellos hablaron diciendo, vea el verso 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, note usted el consejo, pero él es el rey, ¿cómo voy a ser siervo? Note usted, no queremos, muchas veces, pues yo creo que, yo lo digo por mí, no queremos dejar el trono, ¿verdad? Este, Herodes no quiso dejar el trono. Cuando le dijeron que había otro rey, se turbó. ¿Cómo voy a dar mi trono a otro rey? Y mandó matar a todos los niños para que ese niño recién nacido rey, cuando llegara adulto no reinara. Entonces, Roboam finalmente llega al trono y lo primero que le dice cuando pide consejo de los ancianos es que sea siervo del pueblo. El rey, el rey, siervo del pueblo. ¿Saben lo que es un siervo, verdad? Es un esclavo. Es un sirviente. Más que un sirviente, es un esclavo. Un siervo es un esclavo. Y que sirviera al pueblo y el pueblo lo iba a amar. Entonces, no le gustó el consejo. Ese consejo no nos gusta. Si yo les digo, ustedes saben qué, déjense de cosas y pónganse a servir. Y les doy una escoba, otro mapeador, otro allá que vaya a hacer la yarda. O no, yo estoy amado a grandes cosas. Lo primero que yo escucho con los falsos siervos. Yo estoy amado a grandes cosas. Yo no fui al instituto. Yo lo he escuchado. No aquí, en otros lados, ¿ok? Este, aquí hay siervos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Sí. Yo no fui al instituto para yo, yo fui al instituto para ponerme en corbata y predicar. Esto es esto. Esto es lo último. El Señor Jesús no, lo hemos escuchado de labios del hermano José Ángel. Él no fue predicador. Él fue maestro. Pero hoy día los siervos queremos ser predicadores nada más. ¿Aló? ¿Aló? Y mira el consejo que le da a los ancianos. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres y respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Esta gente vieja, anticuada, que sabe. ¿Aló? ¿No han oído así? Ay, no, es que estamos en otros tiempos. Estamos en el 2018. La pastora cuando se convirtió era en 1976. ¡Oh! Eran otros tiempos. Busquemos consejo con los jóvenes. A ver, ¿qué es la novedad que hay? ¿Qué es lo nuevo para meterlo a la iglesia? Eso ha corrompido a la iglesia. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y va a ser el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Él no cambia. Los tiempos cambian, pero él permanece para siempre. Escuche, iglesia, los tiempos cambian. Vienen ritmos nuevos, vienen novedades nuevas, fuera del mundo, pero no dentro de la iglesia. Su palabra no cambia. Lo que él estableció, los mandatos que él estableció, la manera de acercarnos a él no la ha cambiado. Dice que vengamos con un corazón contrito y humillado. Él no ha cambiado. ¿Qué quiso hacer David cuando quiso llevar el arca a Jerusalén en una carreta, en algo nuevo? Una carreta era algo nuevo. Ah, no. Y ahora, ¿qué anticuados? Llevar el arca en los hombros. No, 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 no. Ahora ya hay carretas. Un gabo del arca en la carreta. ¿Y qué pasó? Hubo muerte. Dios no cambia sus métodos. Él permanece para siempre. Él no lo vamos a hacer cambiar de manera de pensar, porque estamos en el 2018. No lo vamos a hacer cambiar de opinión. Él ya lo estableció. Y eso sí es. Amén. Él dice amén y así es. Así es que. Pero Roboán, perdón, no le gustó el consejo de ser siervo. Entonces pide consejo a los jóvenes, ¿se recuerda? ¿Y qué le dijeron los jóvenes? En el verso ocho. No hagas como el pueblo te dice. Pones más carga. Y si tu padre los azotaba, compara tú con las escorpiones. Oiga, qué tremendo. Así es que. Y dijimos que a eso se le llama consejo de compra, ¿verdad? Yo quiero consejo, pero es como ir a la tienda. Yo escojo lo que yo quiero llevarme. Yo no voy a la tienda y me paro y me dan lo que ellos quieran darme, ¿verdad que no? Por eso se llama consejo de compra. Este, aquí, él preferió el consejo de compra. Él escogió lo que él quería seguir, quería escuchar. No lo que Dios le dijo. No el consejo sabio de ser siervo del pueblo, sino que el otro, de ser un capataz con mayor rigor. Note usted, es que yo soy el rey que estaba de saber quién soy yo. No señor, esto no funciona así. Entonces el reino se le dividió, ya había profetizado el señor, le había hablado, el reino se le dividió. Roboam fue necio, no habló con sabiduría y el reino se dividió. Ya sabemos las razones por lo cual el reino se dividió. Se dividió por el pecado de Salomón y ahora por la necedad de Roboam. Pero si él hubiera dado en los caminos de su padre David, el reino hubiera permanecido en sus tiempos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo no permanecer en los caminos del señor. Eso es el repaso, ya lo vimos la semana pasada. Roboam fue rechazado y el reino se le dividió. ¿Cuántas tribus quedaron en el norte? ¿Cuántas tribus? A ver, 10 tribus. ¿Y cuántas tribus quedaron en el reino del sur? Dos. El reino que era de 12 tribus se dividió en dos reinos. Reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 10 tribus y dos al sur. Entonces, ¿cómo se encuentra nuestro corazón? Lo dijimos la semana pasada para concluir, ¿cómo se encontraba nuestro corazón? ¿Qué consejo nos gusta escuchar? ¿Nos gusta escuchar un consejo de acuerdo a la palabra o de acuerdo a lo que yo quiera escuchar? Eso depende. Eso depende. Nuestra vida espiritual. Hay muchas veces que el señor en su palabra no nos gusta lo que dice. Y le son de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Qué comienzo? Vamos a seguir con el estudio de hoy, en verso 21. ¿Qué comienzo para Roboam, verdad? Tremendo, pronosticando en la división. Verso 21 nos quedamos. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Note usted. ¿Qué está pasando aquí? El reino se dividió. Jeroboam se llevó 10 tribus al norte. Roboam quedó con 2 tribus al sur. Entonces, Roboam trata de levantar, o trató de levantar 180 mil guerreros para ir a pelear en contra de sus hermanos para que regresaran las 10 tribus del norte, regresaran con él y fuera un reino unido. Roboam todavía no entiende que Dios se habló. Y que Dios no cambie su palabra. Dios no va a cambiar de manera de pensar. Dios dijo, el reino se va a dividir. Ahora él quiere levantar gente que vayan a pelear con los del reino del norte para que regresen al reino del sur. No es aquí en esa edad. Pero aquí aparece en el verso 22 un personaje que nada más va a aparecer una sola vez y no lo va a volver a ver nunca más. Pero vino palabra de Jehová a quien hermanos? Semaías, varón de Dios diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo diciendo, note lo que el Señor Jesús va a hablarle a Roboam a través dentro de un siervo de nombre de Malías. Y miren lo que dice el consejo de la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelvase cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo, dice el Señor. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Qué bueno, qué bonito consejo. No un consejo de guerra, no un consejo de querer forzar algo que Dios no quiere. ¿A cuánto les habrá pasado? A mí me ha pasado muchas veces que quiero forzar algo que Dios no quiere. Y nomás me gasto las fuerzas, me desgasto y no va a ocurrir porque Dios no quiere. Ninguno de nosotros podemos añadir un codo a nuestra estatura. Por más que me estiro, no crezco. Cuando iba allá a Majanahí, ya en las literas tienen la barra de la cama de arriba y me colgaba así. Y nunca crecí, ni siquiera. Nada. Por más que nos estiren, no podemos cambiar lo que Dios ya determinó. Dios ya determinó y no lo podemos cambiar. Hoy con los tintes, dice, alguien dijo, pues hoy sí podemos. Dice, tampoco puedes cambiar tu pelo blanco y negro. Y luego alguien dijo, pero hoy hay tintes, sí, pero pues al rato sale otra vez, no se puede cambiar. Y hasta nos vemos bien raros. Con toda la línea blanca y negro. No podemos cambiarlo, amados. Ya Dios había hablado. Y miren qué consejo tan lindo, qué oportuno que el Señor envía gente tan linda como Semaías, un varón de Dios, para que quisiera desistir al pueblo, para que el pueblo no fuera a la guerra en contra de sus hermanos. Y ellos escucharon y regresaron cada cual a su casa. Jerobán redificó a Siquem en el monte de Farahí y adentro en ella. Jerobán tuvo temor de que el pueblo regresara a adorar. Note usted esto, hermano. Esto está bien terrible. Él tuvo miedo de que el pueblo regresara y se le hizo dos templos. uno en Betel y otro en Dan. Porque el templo para adorar estaba en el Reino del Sur, el templo en Jerusalén. Y él tenía miedo de que las tribus bajaran al sur a adorar y ya se quedaran en el Reino del Sur. Entonces dice, ok, les voy a hacer su templo. Y bien cómodo. Note usted. Póngale atención a esto. Les hizo su templo y les puso dos becerros en las puertas. Supuestamente lo que él pensó en que esos becerros era para que Jehová Dios ahí se reclinara. Pero el pueblo ya venía afectado. El pueblo en tiempo de Salomón ya tenía su corazón inclinado a la idolatría. Al ver los becerros, porque él dijo algo más. Vayamos a ver lo que él dijo. En Éxodo 32.4. Vamos a ver, él mencionó algo. Mencionó una escritura. Oigan, qué tremendo. Levantar idolatría y usar la Biblia. Cuando queremos levantar algo falso y queremos que nos crean, hay gente que se apoya en las escrituras. Satanás lo hizo. Satanás engañó y citó las escrituras. Este heroán levanta dos templos rivales y pone becerros porque tiene miedo que el pueblo regrese a Jerusalén y lo maten. Pero se olvidó de algo Jeroboam. Que Dios le había entregado las diez tribus. Se olvidó de eso. Que Dios se las entregó. Jeroboam pudo haber afirmado su trono en base a la obediencia a Dios. Dios no tenía que hacer nada para atraer al pueblo. No tenía que levantar nada. Dios ya había hablado. Pero Él quiso ayudar a su trono. Ayudar a su reino. A que se afirmara. Nada puede ayudar a afirmar un trono solamente la obediencia a la palabra de Dios. Si queremos nosotros afirmar nuestra casa, queremos afirmar la iglesia, queremos afirmar nuestra vida espiritual. Nada, no hay nada que le podamos ayudar. Solamente hay algo que debemos de hacer nosotros. Y eso es obedecer la palabra de Dios. Es todo. No hay nada, hermanos. No hay nada que podamos hacer nosotros. Hay gente que quiere ayudar. Hay gente que dice, yo me voy a ganar el cielo. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Nada podemos hacer, amados de Cristo. Lo único que Dios espera de nosotros para afirmar nuestra vida espiritual, para afirmar los cimientos de nuestra fe cristiana, es la obediencia. La obediencia a su palabra. Eso es todo. No importa cuántos maromos hagamos. Nada, nada va a reemplazar la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos nos ven muy calladitos. Vamos a ver quién fue lo que citó Jeroboam 11.38. Del Éxodo... Perdón, Éxodo 32.4. 32.4. Mira lo que citó él. Alabado sea el nombre de Jesús. 32.4, hermanos. Dice, Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué está pasando aquí en el Sinaí? Moisés se fue a la cumbre del Sinaí a encontrarse con Dios porque Dios le está entregando las tablas de la ley, le está entregando los mandamientos para que el pueblo viviera de acuerdo con sus mandamientos porque el pueblo iba a entrar a naciones paganas y para que el pueblo no se corrompiera, para que el pueblo no hiciera lo malo, Dios les dio mandamientos. Y Moisés tarda. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí y el pueblo está acá abajo y dice al pueblo, a ese Moisés a saber qué le pasó. Hagámonos un Dios y vamos a adorarlo para que regresemos a la tierra de Egipto. Moisés, en la presencia de Dios, recibiendo los mandamientos para el pueblo y el pueblo dándole las espaldas a Dios y haciéndose su propio Dios. Entonces fueron con Aarón, que era el sacerdote, pidieron joyas de oro, de plata, de lo que hubiera, se hicieron un becerro de oro, recibieron de las mujeres las joyas, se formaron un becerro y dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Misericordia. Jeroboam está haciendo lo mismo. Jeroboam está haciendo un becerro de oro. ¿De dónde sacaron la idea del becerro? Según la tradición, no la Biblia, dice que cuando iban saliendo de Egipto, que en las nubes vieron una forma de becerro y que ese era el Dios que los llevaba aquí. Vieron el mar que se abrió, vieron las señales del Egipto, vieron que Dios destruyó Egipto para sacarlos y le están dando, a Dios le están dando forma de becerro. El hombre siempre tiene la tendencia a adorar lo que puede ver, pero Dios es espíritu. Dios no se ve, pero Él, su presencia está con nosotros y dejó su palabra y en Cristo vimos la gloria de Dios y Cristo es la palabra encarnada. Él, a través de su palabra, podemos conocer a Dios. No ocupamos una imagen para conocer a Dios. De hacer una imagen es idolatría y la idolatría es ofensa a Dios porque Dios, a Él no se le puede ver, a Él no se le puede comparar con ninguna cosa creada. ¿A quién se le ocurre ponerle forma de un becerro? Jeroboam, amado, le voy a repetir, pudo haber afirmado su trono en base a la obediencia y no dirigir al pueblo a la idolatría y no pidió consejo a nadie para hacer el becerro. Él se aconsejó a sí mismo. Iglesia, cuidado con aconsejarnos a nosotros mismos. Cuidado con el consejo que queremos escuchar. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Cada semana Dios nos habla. Y le decimos, ah, pues yo quiero que Dios me hable. Cada mensaje, cada enseñanza es la palabra de Dios hablándonos. Estamos como Jeroboam y como Roboam también. Roboam, este consejo no me gusta. Fui el domingo y no me gustó la predicación. Vengo el miércoles y tampoco me está gustando. Tengo que buscar otro consejo. Escuche, amados de Cristo, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos está enseñando a no aconsejarnos a nosotros mismos y a no desechar el consejo de Dios de su palabra aunque no nos guste. Porque en obediencia, en obediencia, está nuestro éxito para que nuestro reino se afirme. Porque usted y yo vamos a reinar para no perder el reino. Hay que seguir el consejo de la palabra de Dios. Jeroboam pudo haber quedado en el reino del norte porque Dios se lo dio. pero por no escuchar la palabra en obediencia y aconsejarse el mismo lo perdió. Note usted. roboam pudo haber afirmado también su trono y no haberse dividido en su tiempo si él hubiera escuchado el consejo de los ancianos. Pero ese consejo no le gustó. Qué tremendo es, hermanos, no escuchar el consejo de la palabra de Dios porque quizá no es lo que nosotros queríamos escuchar. ¿Qué les parece? Los veo muy serios. Respire un de profundo. Agarre aliento. Quiero oírlos. ¿Qué piensa usted de esto? Es que Dios me habla. Vamos a ver algo sobre eso también. En el capítulo 13 yo hacía tiempo que lo había y una vez lo comenté con Fernanfela y yo me horrorizo de este caso del capítulo 13 que vamos a llegar para allá. Cuando decimos Dios me habló. Yo no dudo que Dios me hable. Pero el capítulo 13 lo va a hacer pensar más de una vez. Nos va a hacer pensar más de una vez. No me voy a adelantar pero Jeroboam tomó una muy mala decisión. Edificando templos rivales poniendo dos becerros hizo algo más hermanos hizo fiesta. Miren que qué alegre puso al pueblo. Vamos primera de reyes otra vez capítulo 12 vamos a continuar. le dio al pueblo lo que le gusta ay no qué aburrido la oración ay no qué aburrido siempre lo mismo arrepiéntete hoy qué aburrido los mismos coritos traigamos algo nuevo les trajo algo nuevo note note lo que les trae el pueblo les trajo algo nuevo para que no fueran al aburrido Jerusalén les trajo algo nuevo vamos a ver ahí capítulo 12 íbamos en el 24 ¿verdad? verso 27 si este pueblo subiera ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboam rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá y habiendo tenido consejo ¿pero consejo de quién? hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses o Israel los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto lo mismo que ya leímos que dijo Aarón ¿se recuerda? y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán era tanto la idolatría que no se conformaron en adorar en Betés caminaron hasta Adán hasta el norte fíjense ya adoramos aquí pues vamos también al otro becerro ¿se da cuenta? y puso uno en Betés y el otro en Dan verso 30 y esto fue causa del pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan 31 hizo también casas sobre los lugares santos aparte de los dos templos hizo digamos capillas vamos para que nos entienda usted casas si no puedes llegar al templo pues en esta casa adora note fíjense lo que está haciendo Jeroboam poniéndole fácil al pueblo quédate quédate y mira donde te quede más cerca ahí adora mira lo que está haciendo está poniendo comodidad al pueblo no te esfuerces en ir a adorar a la iglesia aquí hay un lugar más cerca para ti que tremendo note usted escuchen ok donde vamos hizo también casas sobre los lugares santos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví Dios había ordenado que únicamente de la tribu de Leví se podía ordenar sacerdocio había levitas con él la tribu de Leví se fue con él porque se quedó nada más la tribu de Judá y Benjamín los levitas están en el río del norte sin embargo él no toma levitas va en contra de todo y va en contra de la palabra de Dios él tomó sacerdotes que no eran de los hijos de Leví a verso 32 entonces instituyó Jerobán fiestas solemnes en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá dice para que estos no se me vayan de fiesteros yo les voy a hacer su fiesta note usted y sacrificó sobre un altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los peceros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares santos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso él mismo se aconsejó él mismo fabricó su religión él dijo no como va a ir el pueblo allá yo ahorita los pongo cómodos note usted lo nuevo nos puede llevar a la idolatría lo cómodo nos puede llevar a la idolatría Dios había establecido que el pueblo subiera Jerusalén a adorar hay un lugar que Dios establece para nosotros para adorar no es que este me queda más cerca no es que este está mejor hay fiestas es que aquí está muy aburrido nos ponen a adorar cuál es el propósito de nuestra salvación y al venir al templo adorar es todo nuestra vida solamente tiene un propósito adorar los hombres están dispuestos a adorar a Dios si se les está permitido el tener ritos y símbolos los cuales ellos mismos han inventado ese es un pensamiento de Spurgeon dice los hombres están dispuestos a adorar a Dios si les está permitido el tener ritos y símbolos los cuales ellos mismos han inventado según se cree no era para que adoraran a los becerros sino para que Jehová Dios apoyara en ellos como si Dios necesitara de métodos humanos para hacer su voluntad y su perfecta obra Dios no necesita nuevos métodos es más Dios lo único que necesita de nosotros es un corazón de adorador lo único que Él busca un corazón que le adore en espíritu esto y Él va a ser el resto hoy día hermanos yo me pongo a pensar y miren miren no es por echarles tierra ok en 1976 la iglesia estaba llena de jóvenes y se cantaban los signos del lindario de gloria jóvenes niños damas varones todos con sus lágrimas hoy tenemos mucho novedad y no veo lágrimas en los ojos pocas veces pocas veces pero ahora puso métodos nuevos para que no fueran adorar a Jerusalén se la puso fácil pero si solamente hubiera seguido los pasos de David que era un adorador Dios lo hubiera respaldado el éxito de David a pesar de tanta guerra y de tanta prueba y de tanta persecución y de tanto llanto y de tanto quebrantamiento en David su éxito para ser el modelo de los reyes era el corazón de adorador es todo porque para adorar a Dios cuesta y solamente con un corazón quebrado podemos adorar cuando estamos quebrantados Dios nos quiebra Dios nos quebranta no nos castiga no nos no está condenándonos nos disciplina nos corrige y a veces nos duele por dentro pero él está formando un corazón de adorador cuando es cuando mejor oramos cuando estamos contentos cuando nos va bien cuando tenemos mucho dinero cuando tenemos mucha salud cuando estamos en la fiesta cuando es cuando adoramos y venimos a Dios humillados cuando estamos quebrados cuando hay dolor en el corazón venimos Señor tengo a ti no tengo más a donde ir y no quiero ir a ningún otro lado por eso David fue un tremendo adorador vivió quebrando toda su vida traicionado abandonado de todo tuvo la vida pero Dios lo tiene en la testima y de David viene su hijo paz en Cristo no necesita Dios nuestros métodos humanos no necesita Dios cosas nuevas porque estamos en el 2018 necesita un corazón de siervo como le dijo a Rubón y un corazón de adorador sin cosas nuevas sin novedades es que hoy hay otras cosas para llamar la atención no necesitamos llamar la atención de nadie Dios nos usó métodos para llamar la atención Él solamente habló su palabra la verdad arrepiéntete es todo es todo lo que Él habló habló del reino y habló como entrar a ese reino con un corazón limpio con un corazón puro es todo lo que Él habló dice que no trajo ningún ledita con Él trajo doce rudos hombres instruyéndolos y entre ellos un traidor y entre ellos uno que siempre estaba dudando y uno que hablaba más que la misma boca que traía inestable no traía gente para llamar la atención trajo palabra de verdad el consejo que tú y yo necesitamos en el tiempo oportuno el consejo de la palabra de Dios de acuerdo a su corazón y a su voluntad amados en Cristo es todo lo que Dios espera de nosotros un corazón rendido a Él y Él va a hacer la obra nosotros no podemos hacer nada sin Él es todo lo que Él quiere ¿por qué no rendimos voluntariamente? si Roboán hubiera sido el siervo que Dios pidió pero no piso ese consejo si Jeroboán hubiera seguido en obediencia a Dios no hubiera sido deshecho su reino el reino del norte acabó pronto 200 años y fueron dispersas todas las tribus todo lo que Dios quiere de nosotros es un corazón de siervo y un corazón obediente por más que le busco yo y le busco y le rebusco el resultado es el mismo hermanos corazón de siervo y obediencia no encuentro otro quiere la escritura no encuentro porque yo quiero traer otro mensaje pero es el mensaje de toda la Biblia encuentro el mejor mensaje arrepentimiento y obediencia corazones de siervos es todo así hermanos en otras palabras Él hizo toda una religión a su gusto puso en la iglesia en los templos lo que a Él le gustaba y eso no se trata de gustos propios ¿qué a mí me gusta esto? se trata de lo que Dios ya estableció en su palabra y esto no es nada bueno hay gente que anda buscando una religión que se acomode a sus propios gustos que tremendo cuando viene alguien y me dice vengo por primera vez a ver si me gusta esta iglesia ¿saben? ya me dan ganas que me aguanto y digo señor sujetame con los clavos no estamos para que le guste la iglesia de Jesucristo no está para darle gusto a nadie a ver si me gusta y me quedo la iglesia de Jesucristo está para predicar palabra de verdad y punto ¿le gusta o no le gusta? para eso está la palabra de Dios la palabra de Dios no se va a acomodar al gusto de cada uno de nosotros pero si si me gusta si nos gusta nos quedamos y yo digo señor llévatelo si porque no se trata de gusto oiga ahora si usted tiene que acomodar a nuestro gusto hermano ¿qué le parece? no es la palabra es la palabra yo me tengo que acomodar a la palabra de Dios no Dios a mi gusto yo soy la que tengo que acomodarme porque mi vida está torcida tengo malos hábitos tengo malas costumbres tengo mal carácter tengo que acomodarme a la palabra de Dios y no que la palabra de Dios se acomode a mi miren que tremendo yo cuando lo oigo ahora digo señor llévate a los padres por favor porque vamos a ver si le gusta la iglesia y Jerobo dijo bueno pásenla bien les voy a dar un lugar donde adorar es decir tener que ir allá donde está tan aburrido en lo que Dios estableció les voy a dar placer de fiesta música para que sus corazones se alegren y lo que realmente hizo Jeroboam fue aumentar la idolatría para el pueblo y no anduvo en los caminos de la vida él comenzó bien comenzó con mucha energía él levantó la ciudad de Siquem y la hizo la capital de Reino Samaria hizo muchas comenzó con mucha fuerza pero no obedeció a Dios podemos gastar mucha fuerza y hacer muchas cosas pero sin obediencia no agredamos a Dios yo no sé si entra en el capítulo 13 nomás bien rapidito porque quiero que usted lo lee en casa y lo medite y lo mastique porque este este profeta a mí me ha hablado muchas veces y me ha inquietado muchas veces y quiero que lo inquiete usted también para aquellos que dicen que rechazan el primer mensaje y han buscado un segundo mensaje ¿ok? para que vea que tremendo fue esto vino un juicio contra Jeroboam y el mensaje es que va a destruir el altar de Betel el profeta pronunció un juicio bien ni siquiera se nos da el nombre del profeta en el capítulo 13 nomás dice que era un varón de Dios y trajo un juicio para Jeroboam dice y recibe instrucciones precisas sobre lo que tiene que decir el profeta le dice el señor le dice al profeta ve da el mensaje no comas ni bebas nada no te detengas y regresa por otro camino ahora note lo que pasa y usted lo va a leer en casa ¿ok? porque esto se lo deja de estar ahí sale otro hombre cuando se entera que trajo un mensaje a Jeroboam sale otro hombre a buscarlo y le dice yo soy profeta de Dios y Dios me ha dicho que te lleve a mi casa y te dé de comer y el profeta le dice no porque Jehová Dios me dijo que llevara el mensaje a Jeroboam y no comiera ni veniera ni me detuviera en el camino y me fuera por otro camino pero cuando le dijo yo soy profeta de Dios le creyó aleluya escucha aquí está toda la profecía ya no hay nada que añadir Dios habló a Jeroboam a través de este varón de Dios y este varón de Dios creyó en que aquel hombre era varón de Dios y tal vez sí y le dice que un ángel le habló pero la Biblia dice aunque un ángel del cielo te hable escucha y te diga vengo de parte de Dios escucha porque Satanás se disfraza como ángel de luz si te dice algo que no está aquí en su palabra sea matema que maldito dice Gálatas como lo han leído no de usted que tremendo a mí este caso siempre me ha impactado quizás de cuando un profeta era mayor y le tuvo respeto no sé se identificó como profeta y dice también yo soy profeta como tú reclamó haber hablado con Jehová fíjese el profeta de Betel no parecía ser un idólatra no le ofreció recompensa porque Jerobá lo quiso comprar le ofreció dinero le ofreció comida y él no aceptó escuchó el consejo de Dios este no le ofrece dinero le ofrece comida no está tan malo ¿no? hay que comer no importa que tan bien se vea todo el deber del profeta de Dios era resistirlo él tenía palabra de Dios y esa palabra debería guiar sus acciones y no debió recibir otra palabra miren lo que dice Meyer cuando hemos recibido una orden directa acabada de salir de los labios de Cristo debemos de actuar en eso y no movernos a otro lado por una sugerencia diferente hecha hacia nosotros a través de los labios de los que profesan ser cristianos hay que tratar con Dios de primera mano ¿y cuál es el trato de Dios de primera mano? ¿cuál es el trato de Dios de primera mano? ¿lo saben? la palabra la palabra de Dios si ya Dios te habló a través de su palabra pero como no me gustó el consejo y llega por ahí alguien que dice yo soy profeta y Dios me habla y Dios me dice esto para ti ¿cuánta gente ha llegado acá? y ustedes son testigos Dios me habló de que esta es mi iglesia pero a los dos o tres meses alguien me habló que tenía que salir de aquí ¿usted entiende eso? yo no lo entiendo ¿alguien me lo quiere explicar? yo todavía no lo entiendo Dios no se arrepiente de lo que él habló primero Dios no es hombre para que se arrepienta la palabra que Dios nos da a través del mensaje del consejo de su palabra esa debo de tomarla y no el consejo negativo que diga que yo soy profeta yo tengo otro mensaje para ti no escuches eso eso no es para ti eso no viene de Dios cuando viene de la palabra de Dios de mano directa de Dios es tremendo yo he escuchado cuando nos volvimos de la Harrington a San Paul a mi Dios no me habló que yo no me tengo que ir para allá miembro de la iglesia nada más nos cambiamos sigue siendo la misma iglesia y que Dios no le habló pues tenía que hablar a Dios de que tenía que moverse si como congregación caminamos juntos y en donde se mueve uno nos movemos todos porque hay unidad porque los los seres vivientes donde se mueve uno se mueve el otro porque hay unidad en el reino de los cielos y dice que se volteaban uno se volteaban todos caminaban hacia adelante y todos caminaban hacia adelante caminaban hacia atrás y todos caminaban hacia atrás en el reino de Dios hay unidad en la iglesia se supone que también ese es el reino de Dios la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra de la eternidad ¿cómo voy a aceptar el consejo profético de alguien que me dice el Señor te quiere mover entonces tendríamos que mover los tos ¿aló? ¿aló iglesia? es que ahí no estoy creciendo cuando obedezcas vas a crecer cuando obedezca la palabra el crecimiento espiritual viene la obediencia no hay que tanto tengo en la cabeza que tanto obedezco de lo que tengo en la cabeza que ya he aprendido eso trae crecimiento crecimiento espiritual viene por la obediencia a la palabra de Dios cuando dice la mente siga leyendo el capítulo 3 en casa porque ese profeta hay mucho más fue devorado por un león fue tremendo su muerte ni siquiera lo pudieron sepultar fue juicio de Dios por no haber atendido la palabra directa de Dios escuche por no haber atendido la palabra directa de Dios y haber escuchado a otro profeta ni siquiera tuvo una sepultura leado y usted en la próxima semana por favor comenten sobre esto a mi siempre siempre me ha impactado este relato digo señor que tremendo y era profeta de Dios el varón que lo extrajo si era si era un profeta de Dios pero él tenía que haber tomado la primera de primera mano la palabra de Dios no de segunda mano cuidado hermanos porque hoy estamos llenos de profetas cuidado aquí está lo que tú quieres saber aquí está la respuesta a tus necesidades y las mías aquí está el consejo de primera mano de parte del Señor tengamos cuidado mucho cuidado porque Satanás sabe engañar de aún aquellos que se dicen profetas porque se sabe disfrazar de ángel de luz él sabe disfrazarse puede parecer como un ángel de luz pero hay que ir a la palabra de primera mano porque aquí no hay equívoco usted puede estar pensando que no cree en la profecía sí pero no hay nada nuevo escrito apocalipsis termina con una así sea y un punto ya no puede haber nada nuevo es que Dios me habla directamente a mí escudriña primero la palabra no somos tan especiales como para que nos hable directamente si nos habla pero conforme su palabra nunca contra es su palabra hay un orden hay un orden divino Dios nos habla por sueños yo creo eso pero hay que escudriñarlos a un Pablo dice hay que ver las profecías tienen que ser juzgadas tienen que ser juzgadas las profecías note usted los mensajes tienen que ser juzgados no estamos dudando del espíritu pero Pablo nos sugiere tienen que ser juzgados amados de Cristo estamos en tiempos muy difíciles de mucho engaño de mucha mentira de mucha falsedad de cosas nuevas cada día hay nuevas revelaciones solamente hay una revelación que Cristo nos haya revelado a nosotros que llegamos a conocer esta es la revelación suprema máxima conocer a Cristo y que lo podamos conocer en el espíritu que aquí hay arriba no se preocupe que ya llegaremos ahí y lo vamos a ver lo importante es llegar amén aquí lo importante es llegar y para llegar hay que conocer a Cristo y como se conoce a Cristo a través de su palabra cuando dice amén alguna pregunta ya para irnos ¿no? vamos a orar con ese de ti Señor ayúdanos a amarte Señor Jesús te necesitamos porque tú me amaste porque tú me amaste tu palabra dice que preguntemos por las sendas antiguas las sendas de santidad lo único que tú pides es la obediencia que nos lleva a la saciedad la obediencia que saca de nuestros corazones la rebelión la mala actitud la desunión el engaño la mentira la hipocresía te necesitamos Jesús yo te necesito quiero caminar en esos caminos antiguos Señor Señor Jesús Señor Jesús Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Señor, a soportarnos a tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a ser tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a ser como tú, Señor, obediente hasta la muerte. Dándonos un corazón arrepentido, un corazón de siervos. Corazón humilde, que tiemble ante tu palabra. Que pregunte por las sendas antiguas, las sendas de santidad, para transitar en ellas, para caminar en ellas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!